¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estamos hoy? Estamos en un nuevo video Y hoy estamos con lo que es Monster Legend Ya que hay una nueva isla y esto ¿Por qué no tiene sonido? A ver Ah, le selecté el sonido Ahí está, eh no sé, me siento Raro de no tener sonido en los juegos Ahí voy a recorrer todo lo que estamos por acá Ah, aquí ya tengo un pequeño legendario Listo, bien Voy a oclusionarlo, aquí tengo un hábitat Perfecto, ahí está Este hábitat lo voy a subir de nivel Ahí está, es que ya Quité un hábitat normal y bueno, lo pude Subir de nivel, a ver Y aquí voy a poner algo, cualquier cosa Voy a recruzar solamente para después Al rato sacar lo que es este ítem De cruzar y de cruzar, bueno Hay una nueva isla, ya saben, de este tipo Progresivo, de las que siempre ponen A ver, a ver Y cual pongo Así Bien Esto estará listo En cuanto, sí, sí Más que justo Vamos aquí a recoger todo esto Vamos a también sacarlo de aquí Vamos a recoger esto Perfecto, perfecto Bien, y en la carrera La ganamos Bueno, no es que la dejamos ganado Si le llegamos a lo que es A la 25 vueltas La verdad es que no pude apoyar mucho En esta carrera Estuve muy bajo Por todas las gemas Que no tenía Que dejé pasar Así que pues ya me estoy activando Un poco más Porque la verdad no pude No pude Aparte de que mi internet No me dejaba tanto Era como que ¿Cómo lo explico? Es que a veces No me dejaba entrar O sea O entraba Y no se guardaba el progreso Como que se caía la señal En lo que estaba dentro Entonces era un tanto raro Eso No sé La verdad La verdad se me hace Este internet Tiene sus Muchos, muchos defectos No es como mi viejo internet Uf Viejo y confío en internet Aunque fuera lentito Pero era confiable Ahí está Ok, ok, ok Vamos a agarrar Estas 5 gemas Perfecto En la isla Que creo que es una isla Bastante, bastante sencilla Solamente tienes que estar activo Y ver claro En qué momento Recogiste los sistemas Y demás Para después de ahí Hacerte una Una idea de cuándo tienes que entrar O a qué horas La verdad es que en estas islas No es como que quieras entrar Constantemente Puedes entrar cada 6 horas O cada 8 Que de hecho lo recomendable Es entrar cada 8 horas Cuando se regenera los sistemas Cuando después de que los recoges Ahí está Las 5 gemitas Perfecto Perfecto Y ahorita el reto de runa Realmente no voy a llegar muy lejos Así que ese reto ya está perdido Eh Sí Porque fue ayer Ayer debió haber sido uno Debería haber puesto una runa Para el día de hoy Pero en fin Ya Ya se perdió el reto de runa De ahorita Es que en los retos de runa Realmente me ayuda Para gastar Para ganar 25 gemas También en los de alimentar Para ganar 50 Si me va bien En lo de En lo de oro También unas 25 Y así constantemente Pues ir ganando Lo que son Estos Gemas En esos retos Aparte de los calabozos Que dan bastante Y todo eso Se me ha ido Los ha ido dejando De hecho pude ganar 100 gemas En lo que fue el reto de alimentar Quedar entre los 50 primeros Pero Se me olvidó al final Y no Me quedé sin alimentar Porque ya había llegado A lo que era El puesto 20 y algo Pero ya saben que Te descuidas un momento Y te bajan Así que fue bastante Bastante sad Porque ya esto O sea me esforcé bastante Más que nada Estar alimentando Pandaken Fue muy aburrido Grendas House Pandaken Fue aburridísimo Estuve mucho tiempo así Alimentando 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 Muy aburrido En fin Vamos aquí Decir esto Que está acá Perfecto Perfecto Vamos a girarlo Como les digo Ahorita me va bien El internet No sé por qué A veces se ponía Bastante Bastante Caprichoso Aquí lo tenemos Perfecto Perfecto Vamos a quitar esto Que estamos por aquí Y vamos a recoger esto Porque bueno Ahí está la comida Que estoy gastando Mi oro Porque no sé Si sea los retos De 72 Algo van a ser así Pero por si las dudas Estoy aquí sembrando Voy a dejar un poco De oro por ahí Que tal si Pero es que no Es que ya la verdad Un reto de 72 horas En el cual tenga que estar Comida Cada hora Ya no me da muchas ganas De entrar Así que por eso Estoy gastando esto Para tener comida Pero más que nada Para el reto de alimentar No para mis monstruos Que bueno Con toda la comida que tengo Me basta y sobra Para Para alimentarlos Así que la verdad Solamente es por eso Por cierto A Bloop El pequeño Bloop Es el que ya voy a empezar A alimentar A subir de nivel Es un monstruo variable Y como tengo varias copias La verdad es que lo quiero subir De nivel Se hace interesante Subirlo hasta el 130 Y es un aliop Que yo creo que lo puedo subir Aparte de que sus ataques No están tan mal Me gustó En cuando alguien hizo Este Ya saben Alguien agarró Y lo puso en su equipo De quitar energía Creo que se les ha hablado En su momento De la comunidad Así que aquí tengo uno Ay este tiene tres espacios Libres No había dado cuenta No había dado cuenta Que tenía tres espacios A lo mejor Le quité una habilidad Que no sirve Uy este Este lo voy a dejar A ver Vamos a ponerle tres espacios Aquí vamos a ponerle Ok ok Tres Espacios Ahí están Porque ese Bueno ese si nos Nos dice que Que lo tenemos Que lo necesitamos ahí Creo que fue el que acabo de poner Si Ahí tengo otro Como se darán cuenta Y para extraer Vamos a ver Extraer Ahí tengo la pequeña Grey Chain Ahí vean nada más Tengo uno Dos Y con el otro Tengo tres Con eso creo que lo puedo subir Al 110 Así que bueno Tengo bastante Como les digo El premio Todavía no lo he sacado Tampoco De lo que es El almacén En la otra cuenta Ya lo saqué A lo mejor Hago la review En la otra cuenta De este monstruo Esta pequeña Esta pequeña Frankenstein Que Francis Frank Así se llama La verdad es que Es un monstruo Que no sé nada De ese monstruo Así que va a ser interesante La review Por aquí novedades Tenemos gemas Tenemos runas Aquí está el pequeño Skull Rivera Que se me hace un monstruo Interesante La verdad Se me hace bastante Interesante Y me gustó Conseguirlo También tenemos Por aquí Una de estas De combo De interior Que es una runa A nivel 8 La verdad Es que no vale La pena Este Ah como les digo Este desafío Que la verdad Me gustó esto Me gustó como le pusieron Porque tendremos La posibilidad De conseguir De conseguir De conseguir a Draza O sea Casi Podríamos conseguir Yo creo que Dos legendarios Octes Pero la verdad Es que De estos monstruos Solamente me hubiera gustado Conseguir a lo que es Scrap Warrior Pero no sé A Draza No me molesta Pero por ejemplo Graza Y de Sentinel No se me hacen tan buenos Monstruos Actualmente Octex Si se me hace un buen Monstruo Y no sé si lo tengo Si no lo tengo Pues va a ser bueno Conseguirlo El Sentinel Tampoco lo tengo Así que bueno Ahí está Mínimo para la colección O para cuando haya un evento Y ya saben Estos típicos eventos Que hay Aquí están Otro primer paquete Aquí tu propio paquete de agua Pues no es quedarme Mi propio paquete Porque son los únicos Que están Pero no No los recomiendo Son muchos controllers Y la verdad Es que no Para eso mejor Gasto en un controller Y sigo gastando Nada más en uno También ya voy a subir A mi pequeño World of War A lo que es El nivel 130 Digo no lo voy a subir Voy a buscar subirlo Al nivel 130 Y otras cosillas Es que Me estoy dando cuenta Que ya nadie Está subiendo Y si Era lo que me iba a venir Se darán cuenta Nadie ha subido A lo que es Legendario 1 Y tampoco Líder legendario Obviamente tampoco Para eso necesitas Estar entre 5500 copas Y demás Y esto estará Un poquito difícil Porque yo creo Que me voy a quedar En oro Porque todos Están en la categoría De De 4000 copas Y por ahí Está un poco difícil La cuestión Pero bueno Yo creo que no Es imposible En este caso Voy a enfrentarme A estos Que lo máximo Que nos pueden hacer Estoy checando La verdad Es que en el evento Como le digo No hay tantas cosas Recoger oro Entras Recoges oro Nada más Así simple En el otro De la comida Solamente Alimentas No hay tanto problema Alimentas Alimentas Un mostrito Ok Ahí está Y vamos a poner aquí Mega aturdimiento Pero es inmune ¿No? Sí Al mega aturdimiento Y todas esas cosas Me gustaba más antes Como era Como era de que Mega aturdimiento Podía contrar Los que eran Inmunes al aturdimiento Mega congelación Y demás Después Se le pide Bueno Ya siento Siento que se le Perdí un poco el sentido Si es eso Porque bueno No sé Son cosas mías Ahí está Lo bueno de estos Que mi elvira Pues me saca Bastante Bastante De problemas Si no fuera por ella Perdería Muchas batallas Porque ahorita Actualmente El congelar De mi frostbid No es tan bueno Así que Es eso Es eso Que me está ayudando Bastante A ver Contra estos Yo creo que no Te vería de haber Ningún problema Contra este Yo creo que no Ahí está A ver Lo que tiene Luego de recibir daños Y la vida del portador Ok Luego de infligir daño Ok Esto es infligir daño Y lo demás No me importa mucho Aquí lo tenemos Perfecto Vamos a acabar con este Sí Con este Ahora tenemos Perfecto Es que Esto me dedico Solamente A tener fuerza Mucha mucha fuerza Y eso es todo Y pues aquí También tenemos A lo que Es pequeño Alex Bond Que da esa evasión Así que la evasión Puede venir bien Pero obviamente Lo que nos puede molestar O lo que nos puede Acabar Son las reliquias Que quitan energía Pero por eso Es que necesito monstruos Que con un golpe Pues quiten al enemigo Es la única forma En la que yo estoy Subiendo de copas Pero por ejemplo Un Flamerion Es un peligro Bastante Bastante grande Miren estos Es que el problema Es que el problema Es cuando me enfrento Es que Ah perfecto Y si me pasó Lo que tenía que pasar Aquí está Pero no sé Tiene una reliquia de vida Ah no está El 130 Ya se me había olvidado Ahí está Y falló Perfecto Lo único que no debería de pasar Pasa Bien Voy a acabar con este Porque siento que me la Va a complicar Uff Madre mía Ay A ver A ver Aquí que puedo hacer La verdad Creo que voy a hacer Este ataque Para darme evasión Y con el vira Le voy a dar quemadura solar Y falló Me quitaron los efectos positivos O que pasó con la Con la evasión de Alex Bond Mmm Que raro Bueno en cuestión de nada Me quitaron los puntos Que raro Si se dio evasión No Alex Bond No sé Siento que está fallando Un poco Lo Este Es que O ya lo cambiaron Lo modificaron Tengo que checar bien Porque hay muchas cosas Que no he checado Y aparte en el PvP No puedo hacer mucho Porque se darán cuenta Todos mis enemigos Ya son 130 120 O si no Hay puro némesis Puro Warmaster Y artefactos Y demás O sea que Ahí probar Los monstruos Y unas cosillas Está difícil Aparte de que Quería subir un poco De nivel Pero bueno Así Así como Le vamos a subir Y como les dije Ahorita Muestros controles Son Ya Es que ya Cambió un poco La dinámica De aquí Porque por ejemplo El congelar No se puede congelar A muchas Pero se ocupa Mucho congelar Y poseer Y poseer Porque con eso Los días Bastante Porque lo puedes Ir congelando Bastante O sea Lo puedes ir Congelando O lo puedes Ir poseyendo Pero ya no Ya no Ahorita solamente Se puede una cosa Y por ejemplo Este Algo que me gustaba Mucho Que es este viejito ¿Dónde está el viejito? Él Se me va a su nombre De este viejito ¿Y dónde estás? Aquí está Kijaku Por ejemplo Este viejito Era muy bueno Porque obviamente Poseía y congelaba Pero ahora No sé si Si está así Yo la otra vez Probé a Frostbeat Y me lo llevé En una guerra Y después me di cuenta Que no funcionó ¿Por qué? Pues porque básicamente No se pudo Porque yo Le di congelar Y a los demás Le di congelar No falló Pero no los congeló Así que yo creo Que ya lo activaron Pero no sé Yo había leído algo así Al menos que esté mal En el cual dije Ok Ok Aquí perdí una batalla ¿Verdad? Sí, perdí una batalla Así que Como les estoy haciendo Ya no sé Ya cambió un poco Las cosas Y estoy un poco desactualizado Con muchos monstruos Así que me tengo que ir Actualizando poco a poco Por acá creo que no hay Tanto que ver Son solamente Unas cosas que quiero actualizar Esto ya se los dije Es bastante sencillo Hacer esto No he tenido nada De cruzar ni aclusionar Para esto se los recomiendo Que ya saben Crucen un monstruo De el común Eléctrico Con un legendario eléctrico Y así les va a salir Un común Y esto es cada cuatro horas Así que Esto lo pueden ir cruzando Y ya cuando Si no les da el huevo Bueno después de Al principio Nada más crucen Rockila Con lo que es Este Fear of Soul Para que les salga Un monstruo Así de unos minutos De esta forma Para que se los cuente Eso no Bueno eso sí También lo cuenta Pero mejor les recomiendo El cruce larguito Así de cuatro horas Para que si más o menos Lo sepan En qué momento Lo vas a conseguir Este ítem Que se supone Este ítem Es cada ocho horas Así que para acá Lo vayan viendo Y no me molesta Este evento Draza Bueno Podré conseguir Unas cosillas por ahí Obviamente lo mejor Es Craft Warrior Y este pequeño monstruo De acá Que Me gusta Me gusta el diseño Pero la verdad No sé No sé qué hace Aparte es de natura Sería interesante conseguirlo Pero ya saben que a veces Dan sus células En lo que es en el Monster Wood Así que Igual tal vez lo podría creer Si es que alguien me donan Ya veré Ya veré después Si siguen haciendo eso O no En fin amigos Por acá me voy despidiendo Y nos veremos En los siguientes videos Porque ahorita La verdad No sé qué más hacer Bueno Adiós